Minutos después de las 12 medio día de este 16 de marzo, bajo estrictos protocolos de seguridad. Así llegaron 253 tulas que contienen el material electoral para la segunda vuelta del próximo 3 de abril. Tras esta llegada, repasemos algunos detalles interesantes. ¿Qué contienen las tulas? Son los materiales de apoyo para las personas con discapacidad, para el registro, que eso es importantísimo, las papeletas. Ahora viene un kit sanitario que fue el que se utilizó en la elección anterior para asuntos de protocolo, pero en realidad viene exactamente lo mismo. ¿Cuándo se empieza a distribuir el material electoral? Que van a comenzar a distribuirse a partir del día de mañana y hasta el próximo sábado 26 de este mes de marzo. ¿Cuándo llegan las tulas de los dos centros penitenciarios de Pérez Celedón? Esas nos llegan el 31 de este mes de marzo, esas las vamos a entregar posterior porque esas tienen un trato diferente con respecto al cierre del padrón electoral. ¿Cómo se va a realizar la distribución del material? Vamos a continuar el resto de la semana, aquí lo que es en la parte central de lo que es el distrito San Isidro se va a estar entregando en lo que es la Rafaela del Calderón y se están visitando también los distritos alejados porque eso es para comodidad de las personas. ¿Cuántos días se llevarán para que todo el material esté en custodia de los encargados de cada una de las mesas? Estamos calculando que son aproximadamente nueve días los que tenemos para entregar el material, recordemos que el material tiene que estar en manos de las juntas receptoras de votos ocho días antes de la elección, entonces ya para el 26 que es el sábado ya tiene que estar todo entregado. ¿Hay algún cambio en centros de votación o en el padrón electoral? Es lo mismo, es lo mismo, es continuación de lo que sucedió el 6 de febrero, es exactamente lo mismo, las mismas juntas receptoras de votos, los mismos integrantes de junta, auxiliares, estamos tratando de que sean los mismos para que sigamos por la experiencia de ellos, para que sigan colaborándonos. En cuanto a los fiscales, sí puede haber un cambio porque el tribunal les permite que los partidos propongan fiscales nuevos o cambien los que ya tienen. En cuanto a los integrantes de junta, sí, les hago un llamado porque según el artículo 32, el cargo a una junta electoral es honorífico y obligatorio, así que a pesar de que tal vez no van a ser llamados, pero para ellos sí es importante y para nosotros que estén presentes en las juntas receptoras de votos. Se garantiza la transparencia total. Eso es lo que el tribunal garantiza, siempre en todo proceso electoral, la transparencia de los mismos, de ahí que entre más agentes electorales conforme a la junta receptoras de votos, más transparencia tiene la misma. Las urnas electorales para la segunda vuelta se abrirán el 3 de abril a las 6 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!